Hola a todos Aquí Julien tiene un nuevo video para el canal Estamos jugando The Crew otra vez Ay, se me olvidó agarrar la actitud Bueno, estamos jugando en una carrera de facción Y bueno, pues Estamos jugando Este video no está editado porque pues Porque no lo puedo editar desde la play Entonces pues, tristemente no lo puedo editar Bueno chicos Vamos, no, me choqué Bueno, otra vez aceleramos No hay problema No pasa nada, bueno, así que pasa Pero vamos Bueno, tengo que adelgazarlos a todos ya Porque si no, voy a perder No me gusta perder Y bueno, puedo quedar en tercero en esta carrera Y aún así ya no, pero Quiero quedar en primero para agarrar más bombas y todo eso No, no choques Uy, por el Lamborghini Ya ¿Sabes lo que te vas a hacer? Te vas a chocar, sí Para que todo el mundo sube con la tita Seguimos aquí No, no, no ¿Cómo es que una troca le va ganando a un carro de carreras? ¿Cómo es eso posible? Y todos estamos en la troca aquí Y cuidado Estoy ganando por tres segundos Y aquí se me lo tengo que agarrar ventaja Porque Ahorita va a ser bien difícil para Descansar los sistemas Y me lo dicen para ti Entonces Una vez mejor me voy Adelantando O No te estantes Son 30 puntos de control Y vamos Cuatro Te está el siguiente A un kilómetro más o menos Vamos, corre No puedes Estoy ganando mucha ventaja Pero si me he dicho Ahorita Me alcanzan bien rápido Entonces Pues hay que tener cuidado Entonces Entonces, entonces, entonces Te dicen No, no, no No, chicos Casi O sea, veo que me voy a chocar Contra una pared Y no freno Le sigo Pero bueno Tenemos que Llegar Al siguiente Tinto de control O No te están Y no se Ven en la carretera Ven Estas son unas tonterías Que hacen que te alcancen Los demás ¿Y cómo es que la troca No te lo le da? La troca De yo ir Un último ¿Cómo es que la troca Puede ir ganando Una carrera? De carros De patidos Pero bueno Las cosas de la vida Vamos, corre Antes que te rebasen Bueno, además Rebasaron todo el combo Pero Los puedo alcanzar Todo así A ver, hay que rebasar El mustang Por eso Ahora tenemos que Alcanzar a la morini Y luego después Alcanzamos a la troca Si es Si es la morini Si Vamos en tercer lugar Tengo que llegar Al 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 top 1 Tengo que llegar Al primer lugar Los stampes Híjole Así Vas a ir rozando la cara Literal Uoh Los stampes Yo Voy por aquí Voy por aquí Porque No sé Porque sí La troca se estampó Por eso digo que las trocas No sirven para carreras Mi carro se debe bien Me hablo de los lados Por las celdas blancas Si se las puse blancas Para que quedaran Con la pintura blanca Aunque le hice las líneas Reyes Le puse el segundo Por más de las líneas De líneas negras Pero bueno Ya no me alcanzan Ya se cambian las clases No me alcanzan No me estampen Lo primero que digo Es que no hagan Si es la primera clases No chicos Me están alcanzando Ya va a pasar Va a pasar por aquí Y sé que se estamparan Wow Y me estampo yo Tífico Me tengo que estampar Pero no hay problema Porque pues Estampo aquí Me parece una peca Me alcanzan No están Me cae Yo tengo que ir En tercero Perrío Siento Todo el tiempo Oídos Están malos Reyes Están bien Conquitos Está roca Tomar por saco Y ya sé que se están Todos detrás ¿Qué se dice? No Pues bien Ah Tengo que alcanzarlos Están muy lejos Todavía Están escapando Un chorro No, no, no No No, no No, no En lo que pasa La cinemática Me rebasa todo el Comor Todo el fondo Tengo que alcanzarlo Muy bien atrás Y ahora se va a poner Las pilas Mira Lo cual es que hago que A todo que choquee el verde Aquí frenamos Y luego lo vemos que lograr El verde me choca Y luego atrás Me dejamos aquí Muy bien yo Así se hace Así se desocan En las paredes Solo se me pone una camioneta El verde no sabe manejar Mira las camionetas Maldito escapamos Las camionetas Vamos ahora sí Hay que escaparnos Aquí Y me estampo Por eso Me duele camionetas Vamos Corre Es que a mi carro le cuesta acelerar Me han ganado por 5 segundos Y esa es que me ha ganado Es que me han ganado Es que me han ganado Es que me han ganado Imagínense para alcanzar Al tercero Al tercero Wow Estoy volando demasiado No Para que Bueno sí Pues ya me rompí Estás Ay Ay Ya me robas un sexto Pero bueno El pío en séptimo Y en cinco Sexto Pero yo no Yo Yo pongo un hito Cuando quiero Tengo que alcanzar Al sexto lugar Perdida Wow No te cambies A uno Corre Mejor alcanzalos Corre Joe Que no te Rebasen Démele No, 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 no No me Es que me dan Tú te vas a ir a tomar Lo saco a tu casita Ya verán Puede ser que Voy a estampar al amarillo Pero no Estas 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 Casi atropelló al señor Si vieran Oh Por aquí Hago que choque Tengo que alcanzar El quinto Tengo que alcanzar A mí Y allá Llego a muy lejos Y no lo alcanzo Estápate Amarillito Estápate Es gratis Estamparse Bueno Lo que no es gratis Es arreglarlo Pero Estamparse es gratis No Ahora sí Lo saco No voy a alcanzar El cuarto del cerro Al qué Selegamos Aunque Tenga que terminar Pero No importa Ay bueno Sí Sí Se importa Sí Se importa Sí Se importa Sí Se No quiero tomarme un bañito de octavos. Aceleramos, aceleramos un montón y volvemos a acelerar. Ya tenemos aquí al Lamborghini, al Mustang. Y a los que hagan en sentido... No, no creo yo, en sentido. No, 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 no. Ojalá se pueda agarrar los bufos para alcanzarlos. Oh, me gusta hacer que... Que se obtengan así. Soy un problemático en este juego porque hago que siempre soquen los botes. Mele, me lo rebasó. Creo que es hora de empezar a pensar en... Y volverse a dirigir al carnaval. Nooo, ¿por qué paro es que aquí? Ay, perdimos en el ca... Ah, mele. Acá, perdón, no es forza. Quitaré el carnaval amarillito este que me viene. Ah, hoy vengo muy agradecido y... Siento que tierra. Que estoy socando mi lobo. Chocó al y luego me chocó. Eso es muy triste. ¿Qué haces en la sala? ¿Cómo le toca en...? ¿Qué haces en aquel lugar? No, en el octavo. No, en el quinto. En el octavo. No, en el quinto. En el octavo. Estoy bien, chico. No, en el octavo. Se volcó. ¡Baja! Vamos al cacho de la poca. No estamos muy viejos. Ahí vengo luego. Te cuesta este carro al carnaval en su pase. Y ya quedo, hay que esperar un poquito en caro, pero sí lo digamos bien. Oye Carlos, que ahí están los niños, yo no le voy a decir, yo tengo que pasar ya, vamos yo, ya en 10 puntos de control, no estamos, no quedamos ya, vamos a cagarlo. Entonces tengo que empezar ya, porque si no, no necesitamos un niño para pasar los niños, pero aquí estamos empezando, muy bien yo. Ahora sí, córrele, ahora aquí está todo el mundo, ¿sabes? Pero estamos, vamos a seguir, ahí está en 15 lugares, aquí está todo el mundo, más que el mundo, aquí está todo el mundo, aquí está todo el mundo, que está más o menos esto para declarar la felicidad. Ya no tengo que alcanzar, ya no me tengo que estampar ni, ni chocar ni nada, ya, ahora sí, tengo que ir, ahora sí, vamos para aquí. Ahora sí, vamos para aquí, miramos un poquito para irnos a chocar, y me chocan en un minuto, pero no tenemos que, en un gran año, este año, wow, 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 no sé cómo hice eso, me dan la pregunta, es como les dije que no tengo ni, si, pa, a veces, vamos, vamos para acá, vamos para acá, ahora sí, vamos para aquí, vamos para acá. No, no voy a buscarme Ya hace 8 puntos de contra del trono Pero no me gusta porque estaba de parlas de arena Tengo que alcanzarlo si todo lo he hecho Ponle filas a ese porquete Y es que se está preen Pero si te hace que Todos ya, el carro se coño Ya me regasó todo el mundo para eso No, la verdad es que todo el mundo Ya basta de bromas y eso que se todo Ahora si tengo que correr Chicos, estoy perdiendo por mucho No quiero perder Están muy lejos estos tipos Ya sé Al fin me alcanzo el tercer lugar Cuanto que me ha costado O al fin me alcanzo Vamos con ti, ah, me salgo contra la neta Ahí está la roca Ahí está la roca Y Ahí Si le iba a liar a la A la roca pero No, no es así ¿Ves si están para atrás del niño? Ahí si están poniendo el niño Aquí están los, aquí están los terceros y segundo ya O sea, no se acaso Vamos a acaso la roca un segundo La roca no puede ir tan más adelante Que tú Las rocas no corren cañeras A no, no es la roca La gente va a hacer la automatización Se ha encontrado la vera Pasamos por un lado de la tableta Seguimos avanzando Y... Ya, tengo que jugar bien Me va a faltar mucho cuidado Porque Quiero hacer que me alcance una vez sin perder Se me pasa lo que le pasa al verde Se iba a causar velocidad, ni O sea, yo Chocan Se dan 3 puntos de controles La mujer se canta el dinero Está a 200 metros Ya, corre Y me voy a quedar primero Chicos, voy a quedar primero Quebrante Ya está aquí el carro primero Ya, lo rebasé Ya, voy primero, va Voy a ganar la carrera Falta 2 puntos de control Y estoy ganando mucha ventaja Es que chicos, soy el mejor ¿Ven? La remonté Chicos, voy a ganar Oye, por que te... Y eso que sufrir Y eso que sufrir Y eso que sufrir Que muchas veces... Que se van a disfrutar Que llegamos Pero bueno, tengo que correr ya para... Este es el penúltimo punto de control Y ahí está la meta Vamos, tú, corre Lo voy ganando por 2 puntos exactamente Vamos chicos Y si se puede Nadie me alcanza Ponme tranquilo Vamos a muy buena velocidad Nadie me alcanza Y... Gane la carrera Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si así fue, espero que me regalen un like Y suscríbanse Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós